¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como tú no hay dos, como tú no hay dos Vivo extrañándote, pensé que iba a ser fácil mujer, olvidarme de ti Pasan los días, las horas y tus recuerdos siguen en mí Dime si tú sientes lo mismo por mí Vivo extrañándote, pensé que iba a ser fácil mujer, olvidarme de ti Pasan los días, las horas y tus recuerdos siguen en mí Dime si tú sientes lo mismo por mí Lo único que pienso en este momento Es el liberarme de todos esos pensamientos En mi cuarto me atormento, no logro evadir este sufrimiento El tiempo ahora pasa más lento Igual solo sé que tarde o temprano te olvidaré Por él me enteré que dices que El más fuerte el amor que sientes por él Pero cómo puede ser si yo fui el hombre que te hizo mujer Extraño todo de ti Tú susurrándome al oído Diciendo que conmigo siempre querías seguir No te puedo sacar de mi pensamiento Imaginando cuando lo hacíamos lento Baby no te miento, no ha llegado la primera Que me haga sentir lo que contigo yo siento Este sufrimiento en la soledad me ataca La fuerza me arrebata y tus recuerdos en la noche no me bastan Vivo extrañándote Pensé que iba a ser fácil mujer, olvidarme de ti Pasan los días, las horas y tus recuerdos siguen en mí Dime si tú sientes lo mismo por mí Dime si tú sientes lo mismo por mí Y yo no sé qué pasará Voy a morir si no te tengo, bebé Y yo no sé qué voy a hacer Si mi corazón te quiere tener Déjame decirte una vez más al oído que te quiero Y que mi amor por ti siempre ha sido sincero Cuánto tiempo juntos compartiendo tú y yo Y no me hagas esto, te lo pido por favor No sé qué va a hacer de mí Si tú no estás aquí Solo son recuerdos que atormentan mis pensamientos No sé qué va a hacer de mí Si tú no estás aquí Solo son recuerdos que atormentan mis pensamientos Vivo extrañándote Sé que iba a ser fácil mujer, olvidarme de ti Pasan los días, las horas y tus recuerdos siguen en mí Dime si tú sientes lo mismo por mí Yeah Hey, you know who is this? This is JD Mario Álvarez Fiver Alfonso Puentes Daddy Steve en la casa Vivo extrañándote Pensando en ti Noche y día Ha sido imposible olvidarte Noche y día 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 Noche y día